Bienvenidos al primer día del gran desafío Renueva tu mente, 21 días con temas que nos ayudarán a lograr esa transformación que tanto necesitamos. En el devocional de hoy, Rodrigo Riaño del Castillo nos hablará del peligro de pensar mal y hasta dónde nos pueden llevar los malos pensamientos. Siga con nosotros en el devocional en línea con Dios y el gran desafío Renueva tu mente. Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Dicen los expertos que todos los seres humanos que usted y yo tenemos alrededor de 60 mil pensamientos a lo largo del día. Un dato bien interesante, lo preocupante está en lo que sigue, que según la investigación, de esos 60 mil pensamientos, el 80% son negativos y eso es peligroso. ¿Y sabe por qué? Porque son nuestros pensamientos los que gobiernan nuestra vida. Mire, Jesús dejó esto muy claro cuando le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 15, verso 19, que todas las malas acciones, como los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, las blasfemias, todas las malas acciones vienen o salen de los malos pensamientos. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, si nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida, deberíamos hacernos una muy buena pregunta el día de hoy y es, ¿qué pensamientos me están gobernando? ¿Sí? Reflexionemos hoy en esa pregunta, ¿qué pensamientos me están gobernando? Mire, así como usted y yo nos preocupamos y analizamos muy bien cuál es el tipo de gobernante que deberíamos elegir en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros estados. Pues de igual manera, es más, con mucho más cuidado, con mucha más atención, deberíamos analizar cuáles son los pensamientos que gobiernan, que controlan nuestra vida. Porque de los malos pensamientos son los que vienen, las malas acciones. Porque los pensamientos nos gobiernan. Ahora, ¿a qué nos puede llevar el pensar mal? Permítame hablarle tan solo de dos cosas de muchas que podríamos encontrar. La primera de ellas, ya la decíamos, los malos pensamientos nos llevan a malas acciones. Mire, los pensamientos, tanto los buenos como los malos, los positivos o los negativos, se convierten en algo así, como en conversaciones internas, como en conversaciones con uno mismo. Y si las conversaciones que tenemos internamente con nosotros mismos, a lo largo del día, son más negativas que positivas, pues esos malos pensamientos, lo que van a hacer, es sembrarnos semillas de desesperanza. Mire, en el libro Diario de un Vencedor, decimos que la persona con la que usted más habla en el día, es con usted mismo. Y si sus conversaciones internas negativas son las que ocupan más su mente a lo largo del día, pues le van a hacer una persona amargada, con falta de fe, con desesperanza. Por eso, no se permita conversaciones internas negativas. Y si no las permite con usted mismo, mucho menos la permita con otros. Mire, Pablo, en Filipenses capítulo 4, verso 8, nos invita a pensar en todo lo que es bueno. Nos dice, pensemos, tengamos conversaciones internas, buenas, amables, dignas de admiración, y que en todo sean dignas de alabanza. También contamos una historia, la historia de un hombre sabio que hablaba con su nieto. Y su nieto le dice, mira, abuelo, siento como si tuviera dos seres peleando en mi mente y en mi corazón. Uno de ellos es un ser que me lleva a algo malo, es violento, es negativo, me lleva a actuar y a pensar mal. En cambio, el otro está lleno de amor, de compasión, y me lleva a lo bueno. Y le pregunta al nieto, abuelo, dime cuál de los dos va a ganar. A lo que el abuelo le contesta, el que más alimente ese es el que va a ganar. Por eso, mi amiga y mi amigo, no dañe el día, no dañe su sueño, no dañe la semana, el año, al permitirse pensar mal. Levántese todos los días, escuche esto todos los días, recordando lo que dice Mateo 15, 19, que sus pensamientos le controlan. Y enseguida aplique Filipenses 4, 8, viva el día, pensando lo mejor. Y a lo segundo que nos llevan los malos pensamientos, es a perdernos la bendición de Dios. Pensar mal nos impide alcanzar lo mejor de Dios. Mire, en el libro de Números, en el capítulo 14, del verso 1 al verso 4, en la Biblia, nos relata la historia cuando el pueblo de Israel empezó a quejarse, a murmurar y a pensar mal frente a la promesa que Dios les había dado. Dios les había dicho que les iba a dar una nueva tierra. Ellos, el pueblo de Israel, tenían en su mente dos pensamientos. Uno, que les hablaba de una promesa de Dios. Una nueva tierra para ellos. Pero en ellos también había otro pensamiento. Uno que decía que era imposible obtener la promesa. Y de continuar pensando en eso, en ir a conquistar una tierra, serían derrotados por sus enemigos. Y resulta que el pueblo de Israel decidió alimentar más ese pensamiento. Que no se podía conquistar la tierra. Y esos malos pensamientos los llevaron, como lo decíamos hace algunos instantes, a malas acciones, a hablar mal, a quejarse, a murmurar. Escucha lo que dice Números 14, del 1 al 4. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Así decían. Ojalá muriéramos en este desierto. Y se decían el uno al otro. Busquemos a alguien que nos gobierne. Busquemos a alguien que nos dirija y nos lleve de nuevo a Egipto. ¿Y sabe qué sucedió? Todos murieron en el desierto. No ese mismo día, pero sí con el paso de los años. La promesa que Dios les iba a dar no se dio. Se perdieron lo mejor de Dios por alimentar pensamientos negativos en su mente. Dios quería darles una bendición. Pero al permitir que sus malos pensamientos los gobernaran, tuvieron una mala acción para contra Moisés, Aarón y el mismo Dios. Y esa mala acción los llevó a perderse lo mejor de Dios. No permitamos, mi amiga y mi amigo, que los malos pensamientos gobiernen nuestra vida. Que nos lleven a malas acciones y que nos hagan perder lo mejor de Dios. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional. Ayúdanos Dios para tener buenos pensamientos en nuestra vida. Perdónanos Señor cuando nos hemos dejado gobernar por cosas negativas, por pensamientos de desesperanza, de desánimo. Perdónanos cuando prestamos nuestros oídos para lo mismo. Ayúdanos Señor a crecer en la fe. Ayúdanos Dios para que de esos 60 mil pensamientos que tenemos a lo largo del día, la gran mayoría sean buenos pensamientos. Y cuando lleguen pensamientos contrarios, danos la sabiduría Señor para tomar decisiones acertadas y poder cambiarlos rápidamente. Bendice a cada persona que se conecta. Creemos que este día será un día de bendición y de puertas abiertas en ti. Creemos que pasaremos una noche tranquila, en paz. Tendremos un sueño reparador gracias a la bendición que tu mano pondrá sobre nuestra vida y sobre nuestras familias. Hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Una mente renovada le permitirá llevar una vida victoriosa. Renueva tu mente, que este sea tu gran desafío. Y para ello te acompañaremos con devocionales, publicaciones, historias, mensajes y mucho más que te ayudarán a lograrlo. Recuerda, con Dios puedes hacerlo. Búscanos en todas las redes sociales como Rodrigo Riaño del Castillo. Visítanos en www.enlineacondios.com o en www.rodrigorriaño.com www.rodrigorriaño.com o en 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 www